¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eso! Había visto no. ¡Ahhh! ¡Antonio murió! ¡No me puede pensar! ¡Antonio uno de nosotros! ¡Antonio uno de nosotros! ¡A la fuerza! ¡No! 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 ¡Maredamos, Maredamos! ¡Maredamos, Maredamos! ¡Miradios! ¡No hay un par de chavos! ¡Pues para que llame! ¡Eeeeh! ¡Pasa, pasa! ¡Eh, muerto, muerto! ¡Re muerto! ¡Vamos a marearlo! ¡A al agua! ¡A al agua! ¡Corre! ¡Otre gato! ¡Uéeh!